...por el hecho de la inclemencia del tiempo, pero la desinsectación en la zona, digamos, problema de la ciudad, como bien el comunicado lo dice, son calle 25 de Mayo, Alcina, Doroteo Gómez y Zubipacha, y bueno, se han encontrado estas especies ya alrededor de 6 y 7 domicilios, se han realizado las correspondientes desinsectaciones y esto es una desinsectación general que es muy probable que se vuelva a repetir dentro de 20 días o un mes, como mantenimiento y como control y prevención de todos. Se está trabajando como control, es una especie ya nuestra, digamos, que convive, es algo que es difícil de erradicar, y como bueno, comunicado bien lo dice, lo explica, hay que mantener bien, o sea, las rejillas, pero entre todo lo que es periodo domiciliario con la limpieza, de mantener los terrenos, ya bueno, actuaría a través de los medios necesarios, las vías necesarias como para que los vecinos que tienen terreno, al tener limpio, o sea, no es con esto que vamos a decir, no va a haber más este tipo de insectos, pero ayuda en la limpieza, al no acumular escombros, leña, los pastos cortos, y bueno, se está trabajando y bueno, por ahí arrancando, no sé, en tiempo justo, como por ahí, bueno, disminuye la cantidad y bueno, y bueno, y cambiando, y haciendo rotación de producto para que no se vuelvan a resistir. La pregunta, ¿hay algún insecticida que podamos usar? No, o sea, nosotros se usa, dejamos dentro de lo permitido, con todas las vías de seguridad, y se va haciendo una rotación para que no crean una resistencia como pasa, pero acá se los aconseja, bueno, desde el mismo municipio, bueno, y también los fumigadores que están, las personas habilitadas por este municipio, trabajan con productos que están permitidos, pero bueno, desde la oficina está el servicio a disposición y bueno, para todos los ciudadanos es alto. Por el momento es esa zona, pero bueno, hay que prevenir en todos los demás viviendas. En todo el resto de la ciudad, ya te digo, realmente han aparecido en lugares, en casas que están abandonadas, porque han acumulado humedad, que están por la niña cerrada, y cuando empiezan a haber movimientos, se han encontrado, y vuelven a habitarse. Y también en lugares en los cuales se están haciendo construcciones nuevas, o sea, construcciones viejas que se derrumban, y bueno, han aparecido, porque es como que se meten entre las gritas de los ladrillos, y todas esas cosas. Esos son lugares, son focos, ¿viste?, que bueno, a tener en cuenta, y por eso que uno resalta la importancia de la limpieza de cosas. Seguro. Marcelo, no hay que alarmar, pero sí que lo tengan bien presente. Presente, o sea, cuando se va a hacer un trabajo de jardinería, bueno, más a las personas que están, oye, los albanil y todo eso que están trabajando, que trabajen con la protección segura, guantes, con botas, no es de época para... Pero es un medio de defensa que tiene uno, ante un insecto que se aparece, bueno, más que nada, con los niños, que traten de, bueno, de no jugar con... que ven este tipo de insectos y piensan que es un juguete, bueno, es alerta. Ahora, con respecto, bueno, a aplicar frío inmediatamente... Ajá, eso te iba a preguntar, si bueno, si las medidas no llegaron y picó... Llegar a picar, frío en el momento, en el lugar, y hospital o salita lo más cercana posible del barrio. Perfecto. Y, como es, esto, bueno, ya lo he hablado en forma extraoficial con el doctor Arame, el director de hospital, se va a poner en contacto con la región sanitaria, para que, bueno, sí, tener el antídoto lo más cercano posible. Porque, bueno, hay ciudades que, bueno, nosotros a causa de la... que nos tengan en cuenta, pero a causa de la inundación y todo eso que hemos pasado, ha sido un año, el año pasado, bueno, principio de año y fin de año pasado bastante trágico. O sea, que han aparecido muchos casos. Y entonces, bueno, pero bueno, como el doctor bien dice, bueno, para eso hay que tener una sala preparada y personal que sepa manipular el antídoto. Bueno, bueno, las medidas... Bueno, pero con eso llevamos tranquilidad. Estamos tranquilidad, o sea, en el tema... Es un tema de preocupación del día a día y que, bueno, que estamos atentos a eso. Y, bueno, esperemos que el clima ayude y, bueno, y que la gente, bueno, tome las medidas y, bueno, y estamos acá en la oficina para atenderlo y para dar solución. Y recalcamos que la mayoría de estos insectos, de estos alacranes, no son venenosos, ¿no? No. Sí, la mayoría... Eso hablará. Hay, no, no, hay, sí, no, no, digámoslo como es, hay, hay, sí, hay venenosos, Cristina. Ajá. No es mentira, hay venenosos, hay de las dos características, ¿viste? Perfecto. Pero bueno, más enfoque lo que hacemos en este tema de que son venenosos, que de pronto es una reacción alérgica y, bueno, y todo eso. Por eso que se enfoca al cuidado de los niños y las personas adultas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!